Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¡Ángel! ¡Abrime la puerta, mi feliz! ¡Cállate la boca, yegua! ¡Me tenés harto, pájaro loco! Me va a volver loco, Morita. ¿Me preparás un cafecito? Ahora te lo preparo. ¿Qué vamos a hacer con este bicho canasto, Ángel? Mira, Papo se está encargando, fue a hablar con la gente del consejo para ver qué hacen con esta yegua. De esta no zafa, ¿eh? ¡Necesito el baño, Ángel! ¡Me abrí su aguacá, eh! ¡Cerrá la boca! Quedá de tranquila, no le voy a abrir la puerta. El cafecito que me vas a preparar. Ahora te traigo, Ángelito. ¡Qué huma! Hola, Ángel. Permiso. Buenina, hola. Ángel de Jesús, Amaya, abogado. Sí. ¿Cómo estás? Vine a devolverte la plata que me prestaste, ¿no? Porque deudas son deudas. Y cuentas claras. Guardan amistades. Clave está. Iba a decir lo mismo, claro. Porque yo, digo, paso más tarde, pero digo, no... ¿Qué? Nada, nada. Era una... Bueno. No te habían robado la billetera, la... No te habían arrebatado la cartera, esta. ¿Eh? No te habían arrebatado esta cartera de canuntillo que va por el trabajo, ¿no? Sí, me la... Ah, terrible. Ah, pero me la devolvieron, claro. Vos no... Me la... Debe ser que las fiestas que se están acercando... Bueno, nosotros nos acercamos a las fiestas, mejor dicho. Hacen que la gente esté más buena. Y... Apareció. Y... Un baldío. Vos me mentiste, ¿no? No. Bueno, un poquito, ¿eh? No te hubieras molestado. No, pero no es porque... No es molestia para mí, si... Vos me mentiste. Bajarme del tren, caminar 20 cuadras... Vos me mentiste un poquito. Pero no, no es... No lo tomes a mal y te enojes, Ángel, porque... No, ¿cómo me voy a arrojar? Al contrario... No es por deporte que hago esto. No, ya lo sé. Si no, que más vale que... ¿Qué? Nada, que me parece que... Que necesitaba una excusa para volver a verte, ¿no? Pero bueno, me voy. Ya me voy, no te molesto más. No me molesto más, abogado. Doctor, me voy. No es una molestia. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Te pintaste las uñas? Sí. Gracias, no me acompañes. Así está bien. Hay que respetar a los muertos. No sé, Vito, de negro, a las nueve de la mañana. De luto, las 24 horas. Y vos, que me mirás, mocosa. ¿Qué pasa, nena? Julián nos quiso matar anoche a Amador y a mí. ¿A qué no sabés quién es el cómplice? Él no me dijo nada que te había llamado para eso. ¡No mientas, Vitorio Andrea Malvesquite, que esa cabra de Siciliano te vende! ¿Y vos qué hacías ahí? ¿Qué fuiste a ver, al príncipe o al pelo sucio? No tendré sangre italiana. Pero no se meta conmigo porque se va a arrepentir. ¿Qué esperas para ir a hacer las valijas? ¡Fuera de esta casa! ¡Hace seno! No me hagas reír, Gina. Voy a llamar para saber... ¿A quién? ¡Ay, cállame! A partir de ahora no vas a llamar a nadie sin mi permiso, ¿está claro? Y ahora mismo te vas a la cocina a preparar los crúsculos. Sí, porque quiero recordar a la mamá, aunque sea con el paladar. Más mía, mía. ¿A que no sabés lo que encontré, Ángel? ¡Ropa de luz! ¡Tenía buen gusto! Y tengo una tijera muy afilada. Como luz está en el cielo, no va a necesitar la ropa, Ángel. ¡Escuchá! ¡La voy a romper toda! ¿Escuchás? ¡Ángel! Dios. ¡Vos llegás a romperle algo a mi lucecita y te mato colorada! ¡Abrime, mierda! ¡Te juro que no te voy a dejar un botón sano! ¡No vas a poder recordarla! Dios, Dios. ¿Qué haces, Ángel? Morita. Esta loca quiere romperle toda la ropa a Lucecita. No, Ángel. Yo la saqué de dentro de Ropa de Luno. Está ahí. ¡Vos no te metas, bicho carrastro! ¿Seguro? Seguro. Vámonos, dejála que grites. Vámonos. ¿Qué parece, hermanito? Hasta que el consejo decide un castigo, hay que aguantar. Vamos. Dios. ¡A mí nadie me va a castigar! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Tierna! ¿Cuánto tiempo hace que estás? Un rato. Se te ve mejor. En serio. Acabo de hablar con el médico que está misma tarde que podés ir. Ay, menos mal, porque ya no aguanto más estar acá. Hay que encontrar a María. Ya la encontraron. La tiene Jano encerrada en su casa. Ah, por fin sirvió para algo. Tengo que hablar con don Tali. No te preocupes. En este momento está reunido el consejo, viendo qué tipo de castigo le van a dar. Ajá. Lázaro, necesito que me digas dónde está el niño. Tenemos que escaparnos de todo esto. No te lo puedo decir, Maite. ¿Por qué no? Me dijiste que cuando encontraron a María me lo iban a decir. Maite, no te lo puedo decir. Hasta que el consejo no encuentre un lugar seguro. Me mentí. Justo odiada a ella. Después, no, no te mentí. Mentiste. Por favor, Chico. No pensabas nunca mandarme con él. No, por favor. Maite, tenés paciencia. Falta poco. Volvé a casa. Y yo te aseguro que cuando yo pueda, cuando todo se resuelva, personalmente voy a ir y te voy a llevar donde está el niño. No te creo. Sí. Maite, por favor. Confía en mí. Y no hagas una locura. Bueno, está bien. Bien. Voy a esperar. Pero no me traiciones, ¿eh? No. Está viciado el aire adentro. María está encerrada y grita todo el tiempo. Espero que el consejo se la lleve pronto. ¿Vos qué haces acá, Amador? ¿Me salvaste la vida? No lo hice por vos, lo hice por mi hijo. Que te quede claro. No cambia nada entre nosotros. ¿María fuma? ¿No? ¿No? Nuestra hija puede criarse en un ámbito de tantos locos y tantos delincuentes. ¿Por qué tenés la idea fija de que va a ser una mujer, Amador? Porque va a ser una niña. Y una niña no puede vivir en un lugar así. Imposible. No debe. ¿Te arrepentiste ahora? No. Sencillamente que mi hija necesita un padre y una madre. Y se tiene que criar así. Es eso. Muy sencillo. ¿Lo va a tener? No. Estamos a dos cuadras, tu casa es de la mía. No, no, no es eso. No es eso. Es juntos. Una madre y un padre juntos. Crearse en el mismo ámbito. Por eso quiero que... ¿Qué qué? Que te vengas a vivir a la casa heredia. Es eso. Pero no como marido y mujer. Simplemente hasta que... Cuando nazca... No. ¿Escuchaste, no? Hacen las maletas. Que guste o no te guste, te lo dices en mi casa. No. Vos en tu casa. Y yo en la mía. Que te quede claro. ¡Sacho! ¿Se calmó la fiera? Parece que sí. Hace rato que no hace ni un ruidito. No me gusta nada de esto. ¡Colorada! ¡Colorada! Se habrá quedado dormida. En algún momento se tenía que agotar. Estuvo gritando toda la noche. Sacho, no me gusta nada de esto. ¿Estás seguro que no te dormiste? ¿Te quedaste acá? ¿Te quedaste acá? Pero sí. Debe estar desmayada. De tanto desganitar. ¿Colorada? ¿Colorada? Sacho, vení, por favor. Vamos a ver si está. Uy, pero... ¿Pero qué, mierda? ¿Pero qué? Pues dale, está. Sacho. ¿No está? No está. No está. Parece que no está. No está. No está. No está. No está. No está. ¿Dónde carajo está, Sacho? Lo único que tenías que hacer era estar ahí sentado, mierda. Mierda. Cuidando la puerta. ¿Dónde está? ¡Pero no me he movido la puerta! ¿No te moviste de la puerta? ¡Pero Angelillo, de verdad que no me moví! ¡No me apuntes! ¡Perdoname, pero...! ¿Dónde está la colorada? Escuchame, esta chica andaba en brujería. Sí, en brujería. ¿Qué brujería? ¿Algo habrá hecho? ¿Qué brujería? ¿Algo habrá desaparecido? ¿La colorada se fue? Se fue, claro que se fue, pero ¿por dónde? ¡Se fue! Se fue. La colorada se fue. ¿Por qué se escapó? Porque yo no me he movido ahí. Se quedó dormido. ¿No? ¡Qué mucho! ¿Y cómo carajo se fue entonces? ¡No sé, Jano! ¡No sé! ¿No sabés? ¿Estás seguro que no sabés? ¿No te estarás haciendo el robijud como hiciste con Luz, no? ¿O acaso estás enamorado de la colorada? ¡No! ¿Solo cachondo qué? ¿Sí? Bueno. Me la traen de vuelta. No sé cómo van a ser, pero la buscan y la traen de vuelta. Y vos, Sancho, sacate esa mierda falsa. No, jamás. Hablo del bigote, carajo. Salí. ¡La traen, eh! Era falso, Sancho. No le digas a nadie, Angelito. No le digas a nadie. Me lo jurás. ¡Ángel! Ya voy, papo. ¡Sancho, Jano! Gracias por ver el video.